Eduardo siempre ha sido mi preferido. Es guapo, inteligente, carismático. Eduardo es el sol de mi vida. Eduardo no tiene ni idea del secreto que le esconde su madre, pero tendrá que enterarse. Desde la primera vez que lo vi yo supe que era un chico muy especial. La verdad no tenía idea que era hijo de Raquel Altamira. Y cuando su mamá se enteré que soy una impostora, me mata. La impostora pronto. Por Telemundo. ¡Gracias!